Uy, porque no puedo aplaudir, que coraje Hola, muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video De Slug Terra Slug It Out Número 2 chavos, el día de hoy gente Ahora si vamos a conseguir Una Slug malvada, que se supone que es lo que vamos a hacer el día de ayer Pero pues el día de ayer, ese me olvidó Y pues ya no, 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 no salió Así que pues, ni modo, Ancina es La like, pero antes de eso Quiero decir una cosa y es que subí video A mi canal de SplashGG Y de Plants vs Zombies Número 3, el segundo video jugando Ese jueguito que se está saliendo Otra vez en pleno 2024 Ya lo han sacado como 7 veces, pero pues bueno Esperemos que esta sea la buena La definitiva y que ya ahora si no lo sigan sacando Cada 2 por 3 Pero pues eso, tienen el link En el primer comentario por si gustan Pasarse por allá, neta en verdad que se los agradecería Un montonaco Y pues Eso, pues ya está, link en el primer Comentario, y dicho eso, ahora si El día de hoy vamos a jugar con el arsenal De un suscriptor, más específicamente Con el arsenal de, bueno no tiene nombre Pero dice user-hs2kp5si9v Tengo la ligera sospecha De que a mi me están insultando un poquillo Pero vamos a Pensar que no Y que todo está saliendo Ok, que dice, bueno su comentario dice así Hola Splashito, acá te dejo mi arsenal, el cual se llama Boxeano Que, y luego entre paréntesis, boxeo más Océano, simplemente la combinación de Boxeo en el océano, así bien Chido, dice Este arsenal tiene a Carnero, Marrajo, Armeshield Y a Coapico, ojalá te sirva Saludos, pues un saludito y muchas gracias Por haber dejado tu arsenal, te lo agradezco Mucho, eh, aprovecho para decir Si quieres que juegue con tu arsenal, ponle los comentarios Únicamente ten en cuenta dos cosas El arsenal tiene que tener nombre Y fíjate que slugs tengo Porque pues no tengo Prácticamente ninguna de las slugs Me acabo de acordar que como ya hemos jugado con un arsenal Entonces no puedo abrir una Cofres oscuros porque no tengo el slug malvado ahí Bueno, lo abrimos el día de mañana Si me acuerdo A ver, eh, Carnero, Carnero, Carnero Pues nada, el día de hoy entonces tampoco abrí Tampoco tocó abrir cofre Cofre oscuro Carnero, más jarrito baby Marrajo, eh, armas Shells Que yo la vi aquí Medito Y... Aquí está, Aquapico La número 4 Entonces vamos a jugar con este arsenal Pero antes de ello me gustaría aplaudir Y que esos cofres se pudieran abrir en un... En un momento Entonces, pues bueno Cofres desbloqueados Así que vamos a proceder a abrirlos Que a ver, a ver que nos dan Claramente no me van a dar absolutamente nada Porque estos ni siquiera tienen probabilidad de skin Y tengo todo el alimento Para subir a todas las slugs Que tengo a nivel 20 Así que realmente no me sirve de absolutamente Un carajo más que para el oro Que, pues bueno, mira Ya nos estamos acercando a 25 De hecho vamos a subir a marrajo a nivel 20 ¡Vámonos! ¡Ay! Acabo de gastar casi 100 mil monedas de oro ¡Ay! Eso me pega en todo el pecho Ahí en medio pecho Me hace como que... Cruje Me cruje gastar tantas monedas de oro Pero bueno, marrajo es de mis slugs favoritas Y también es una falta de respeto Que no la tenga a nivel 20 La verdad O sea, también Hay que ser un poquito Un poquito ¿Cómo se llama? Este Yo que sé, amigo Hay que ser Como somos Porque si no somos como somos No somos Como nosotros somos Sí, perdón Hay que dos vacaciones que me tomé Bueno, es que mira Me hice muy bueno para el slug y taute Lanza marrajo de segunda para... ¡No voy a hacer que se como un slug por accidente! ¡No vaya a ser que se la llegue a comer por accidente! Y no, hombre Pobrecita ¿Qué hace luego mi marrajo si se come un slug por accidente? Hablando de comer Wey, tengo un putero, putero, putero de hambre Me desperté como a las 10 y media Nah, no es cierto ¿Quién quiere engañarme? Me desperté casi a las 12 y 20 Pero, hombre, mira Entre tú y yo Entre las 10 y media y 12 y 20 Tanta diferencia no hay Así que vamos a dejarlo Que me desperté a las 10 y media Minutillos más, minutillos menos Y pues sí Me desperté como a las 10 y media Y literalmente lo único que me he comido Es un vaso de leche Y ya son las casi 5 de la tarde Y ya está picando Ella está picando la pancilla Ella está diciendo ¡Eh, papito! También como, papito Pero, hombre Lo que no sabe la panza Es que primero hay que Juegar al Sluggy Toad Porque es que Prioridades, papá Prioridades Imagínate que yo me voy a A desayunar Sin jugar al Sluggy Toad Hombre, bueno A ver, también estoy un mes Sin jugar al Sluggy Toad Porque realmente lo que va de enero Únicamente A ver, tío Nomás juego a Sluggy Toad Cuando lo grabo La verdad No juego fuera de cámaras Absolutamente Eh, a nada A nada A nada A nada A nada Y pues sí que me Sí que Se me olvidó Que estaba diciendo Ya ven, por eso Hay que desayunar, banda Por ahí dicen, amigo Que la comida más importante Del día Es el desayuno Y pues, hombre Si me despierto A las doce y media Mucho desayuno Ya Ya no No hay La verdad Mucho desayuno Ya no hay Y todavía encima Si me pongo a Ojo Ojo Bueno Puede haber hecho Bastante, bastante Más daño Y luego encima Si me pongo a ser Güey A jugar al Sluggy Toad En vez de comer Después de De estarme despertando Tarde Muy mal Muy mal Mi salud Que la estoy cuidando Pero, pero hombre Para que digan Que uno no se sacrifica Para traerles Contenido de calidad Perdón, perdón Que sí me estoy pasando De chistoso Estos 20 días Que no subí video Amigo Me he hecho Muy, 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 muy Güey Ah, por cierto Si no me siguen De mi canal De Minisplash Yo creo que esta semana Subo video Ahí a mi canal De Minisplash Minisplashito Minisplash No me acuerdo Cómo se llama el canal Pero lo pueden buscar Este Bueno, está en la descripción Del video Me creé Uf Es chulada, amigo Me estoy durmiendo Como a las 4 de la mañana Por Por ya Es que estoy dando Mucho spoiler Video de Minisplash Esta semana Si Dios quiere Bueno O no Uf Es que mira Tengo que hacer cosillas Para que quede Acá bien Chido Perrón Bonito Sabroso Sabrosón Ricolor Y Todo eso Pero Se viene video Prontico Se viene video Prontico Oye Armashell Armashell Mira, mira, mira Mira, pum Bueno, esperaba Que hiciera más daño Cuando Cuando era golpeado Por una slug Pero Pero yo vi que no Ay, y luego el sábado Bueno, yo lo he comentado mucho Pero los sábados Yo suelo ir a jugar Este Bolly A la unidad Y Este Este sábado Bueno, se me ve Se ve Bueno, es que sí se ve Mira, espérame Esperame 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 un segundito Que te Que te lo muestro Mira, mira, mira Vamos a Hacerle aquí Mira, ¿ves? Se ve Está Está morada la uña Es que Es que Persona se ve más La verdad Mi cámara no se ve El punto Traigo el dedo Bien, bien chingado Y Me duele Sabrosón Me duele Ojito Oye Espérate 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 Vamos primero a la tienda No Ok A ver si tenía probabilidad De esquino Algo Porque pues Me faltan bastantes Ok A ver Señorita Violet Violet ¿Cuánto tiempo Sin Sin vernos? Bueno, realmente Desde el año pasado ¿Eh? Realmente Desde el año pasado Que no la veo Perdón Es que Es que Perdón Es que Es que ese chiste Me persigue cada año Tengo que hacerlos Que si no No estoy a gusto Y Hombre Es medio raro Dicerlo el 23 de enero Pero es que Realmente es cierto Desde el año pasado Que no Que no Que no la veo Y yo me vi En la total necesidad De Gritar A los cuatro vientos A ese chiste Amigo Me vi En la necesidad De gritarle A los cuatro vientos A ver Marjito Por aquí Que es A comer A tres A cuatro A cinco Se comió a cuatro Pero de todas maneras Con eso Es más que Esta brunta muy fuerte Es que siento Que estoy gritando O sea Normalmente siempre grito Pero ahora siento Que estoy gritando Bastante 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 Mucho más De lo normal Me gasto tres gemitas Para abrir este cofrecito Que únicamente Me va a dar monedas Y gemas Porque es lo único Que me puede dar Porque estos cofres No dan absolutamente Nada más De Oye Es que no la tenía ya No tenía Esa skin Curioso 12 16 4 8 12 16 20 24 28 32 30 33 33 Es que me faltan En este video Game Madre 7000 Alexa Alexa La kraken ¿A dónde vas? Con esa cara Tan dura Tan dura Que tú traienes A traerme 7000 Que literalmente Violeta La Violet Que es una jefasa Del mundo De la vida Y de todo Buah Que tonto ¿Para qué la lanzaba? O sea Se comió muchas Pero no va a llegar Por el escudo de hielo Literalmente Violet Que es una jefasa Es Jesucrista Tenía 3000 y cacho ¿Por qué tú tienes El doble Prácticamente? ¿De qué privilegios Gozas? Discúlpeme ¿De qué privilegios Goza usted? Discúlpeme A ver A ver Porque es que Hay que irnos Ubicando Poquitillo Porque sí Me está pareciendo Un poquillo feo Y mucha falta De respeto Que usted Que no sea Suena mal Suena mal Que lo vaya a decir De esta forma Pero que usted Que no es nadie Me quita tanta vida Perdón Tenga tanta vida No me No me parece justo ¿Eh? Pero bueno Por ahí dicen Las injusticias Del mundo Son Del árbol Que nace Torcido Camarón Que se lleva La corriente Porque Manzana del árbol Nunca lejos cae O por ahí va La verdad No me acuerdo Como sea Voy a dejar por aquí Este video Espero que les haya gustado Si fue así Dejen su manita arriba Tienen mi canal De Splash GG El Splash GG En el primer link Por si gustan Pasarse por allá Yo en verdad Lo agradecería De corazón Y todo eso Nos vemos la próxima Chaito